El proyecto, bueno, es la creación de la primera app municipal sobre derechos sexuales y reproductivos, en este caso específico para la ciudad de Rosario. Contarte, bueno, que yo formo parte de una organización que es Enredando Salud, en el cual, bueno, es un espacio creado en la ciudad de Rosario en el 2019. Yo integro esta organización desde el año pasado, el 2021, y que, bueno, es impulsado por la Fundación para el Estudio de Investigación para la Mujer, FEIM. Y, bueno, esta red, obviamente, integra una red nacional de adolescentes y jóvenes que, justamente, son activistas, digamos, y luchan sobre los derechos sexuales y reproductivos en Argentina. Vos formás parte, entonces, de este grupo. ¿Y cómo surge la idea de realizar una app sobre derechos sexuales y reproductivos en Rosario? ¿Cómo surge la idea en el grupo? ¿A partir de qué? Sí, bueno, la idea surge a través de una problemática que detectamos en la ciudad de Rosario y que, justamente, abarca, digamos, ver el índice de vulnerabilidad sanitaria que había, sobre todo en los distritos sur y suroeste, que, bueno, para los que no saben, obviamente son distritos que tienen un alto índice de vulnerabilidad, no solamente sanitaria, sino, digamos, cuando hablamos de este índice, hacemos referencia al acceso a la vivienda, al acceso, ¿no?, a la educación, al acceso a otro tipo de derechos. Entonces, y también, digamos, detectábamos que había un alto índice de ITS, ¿no?, de hepatitis. Entonces, bueno, la idea es trabajar, digamos, con franjas etarias de jóvenes y adolescentes adultos para poder apalear un poco y disminuir las brechas de acceso a la información que hay sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que nosotros, bueno, entendemos estos derechos como parte fundamental de los derechos humanos, ¿no? Nosotros entendemos, obviamente, siendo una organización que lucha por los derechos humanos, entender esta dimensión de los derechos humanos en los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, entonces, piensan esta app como una herramienta para que estos sectores, principalmente, puedan acceder a información, ¿no? Así es. En primer lugar, bueno, nosotros trabajamos con efectores públicos de la Municipalidad de Rosario y en el cual, obviamente, Rosario es vanguardia, digamos, en este sentido, pero, bueno, hay que seguir trabajando, sobre todo con estos altos índices que hay de vulnerabilidad y, bueno, la idea es, bueno, trabajar con esta franja etaria, en primer lugar. Lo tomamos como una experiencia piloto, ¿no? Nosotros empezamos con la ciudad de Rosario, que, obviamente, esta ONG está en Rosario, pero, bueno, contamos con representación a nivel nacional con FEIM. Mabel Bianco es la presidenta de FEIM. Entonces, bueno, con sede en Buenos Aires. Entonces, bueno, la idea es también, ¿por qué no pensarlo a nivel nacional, no? Como un proyecto bastante ambicioso, pero, bueno, hay que empezar con una prueba piloto y creemos que la mejor, digamos, ciudad es Rosario, ¿no? ¿En qué instancia están actualmente en el desarrollo del proyecto? Bien, nosotros estamos en la instancia del diseño. Nosotros ayer llevamos a cabo la presentación del proyecto, que les cuento que fue un estudio de más de un año, con trabajo de campo, con trabajo de entrevistas. Hicimos más de 30 entrevistas a especialistas, a organizaciones, para, obviamente, tener en claro las dimensiones de nuestro objetivo del proyecto. Especialistas de todo tipo, ¿no? Tenemos desde médicos, odontólogos, mujeres que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, catedristas, un montón de, digamos, de variedad. Médicos que trabajan, por ejemplo, ayer había representantes de centro de salud TOA, por ejemplo, que, obviamente, tiene otra perspectiva de la salud y al acceso a la salud, que realmente enriquece nuestro proyecto. Entonces, tiene tantas dimensiones en este proyecto que no solamente, obviamente, muchas veces se piensan los proyectos desde el Estado y bajan a la sociedad. A nosotros es todo al revés, digamos. En vez de ser verticalistas, somos como más horizontales, digamos. Partimos desde la base para poder desarrollar un proyecto. Entonces, estamos bastante contentos, digamos. Si bien es mucho... Nos va a llevar mucho trabajo este proyecto, la verdad estamos muy contentos, digamos, con los resultados que estamos teniendo hasta ahora. ¿La es la primera de estas características en el país? Es la primera, si bien hay una app a nivel nacional, pero solamente está focalizada a personas con discapacidad. Lo que la hace única, digamos, en el país es que, obviamente, tenemos una perspectiva, obviamente, de derechos humanos, pero también anclada en el género y a las disidencias sexuales. Y, obviamente, a las personas con discapacidad. Entonces, pensar una app con estas perspectivas, más transversal, digamos, a estas políticas públicas y a las personas, la hace, digamos, única a nivel nacional. Imagino, descargan la app y ingresás al menú de la misma, podés acceder allí a las legislaciones vigentes en todas las temáticas y a toda la información que hay respecto a lo que uno busca y dónde puede recibir los centros de atención y demás. Sí, nosotros ayer, justamente, en Rosario, en el Distrito Sur, llevamos a cabo un taller con organizaciones sociales y ONGs, y en el cual, bueno, pensábamos, bueno, ¿cómo le gustaría pensar a usted el diseño de esta app? Nosotros le consultamos y muchos de ellos coincidieron es que, obviamente, querían encontrar sus derechos, sus derechos, encontrar de forma cercana dónde encontrar estos hospitales públicos, porque trabajamos con efectores públicos. También nos decían que ellos querían una app que sea como bastante cercana, amena, que se pueda descargar fácilmente. Bueno, después otras cuestiones que tienen que ver con el diseño, pero la verdad, todos coincidían en estos focos. Obviamente había ONGs que luchaban, por ejemplo, el VIH, ¿no? Es un alto índice en la ciudad de Rosario. Entonces, obviamente nos daban sus puntos de vista en ser tratados, ¿no? Porque generalmente cuando pensamos en los derechos sexuales y reproductivos, no tenemos que dejar de ver las cuestiones que apuntan, ¿no? A la discriminación que se dan cuando uno accede con estos tipos de enfermedades e infecciones al acceso de salud, ¿no? Y ni pensar si es una persona pobre, ¿no? Porque eso también influye mucho. O si sos una persona trans, ¿no? En el acceso de la salud, sufren un montón de discriminaciones y obviamente tenemos leyes internacionales, nacionales que amparan a todas las personas, digamos. Entonces, hay que pensar, digamos, la salud en una perspectiva transversal. Gabriel, ¿tienen alguna fecha tentativa, algún periodo tentativo de lanzamiento, de finalización de la app? Nosotros, bueno, es un trabajo bastante largo. Recién, como te contaba, estamos trabajando en el diseño. Suponemos que, bueno, estamos en la primera etapa del proyecto. La segunda etapa, son tres etapas. La tercera etapa, digamos, la puesta en práctica de un prototipo de la app. Suponemos que el año que viene comenzaremos con la segunda etapa. No sabemos, digamos, cuánto tiempo nos llevará, pero ya queremos trabajar con el siguiente distrito, que es el suroeste, digamos, el más vulnerable en términos de índice de vulnerabilidad sanitaria. Y después, bueno, el diseño de ese prototipo, que, bueno, para eso estamos trabajando en conseguir más financiación. En este sentido, bueno, decirte que en esta primera etapa nos financia el programa municipal de VIH, ITS y hepatitis B de la Secretaría de Salud Pública de la ciudad de Rosario, en el cual, bueno, ayer estuvo presente el secretario de Salud, Leonardo Caruana, y en el cual, bueno, agradecemos muchísimo su apoyo financiero, ¿no? Y económico. Sin embargo, bueno, obviamente no es... No es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque el diseño de una app y todo lo que trae, digamos, con ella son carísimos. Entonces, bueno, también estamos presentando en organizaciones internacionales, buscando también apoyo financiero. Y la verdad, bueno, ayer nos sentábamos a hablar con los chicos. Bueno, yo formo parte de... Somos seis miembros en total. Facundo Peralta, el coordinador general, Alejandra Rojas, Mariano Junta, Ileana Sargentoni y Victoria Bruch, son los integrantes. Somos diferentes disciplinas. Yo vengo de la ciencia política, los otros vienen, bueno, de la educación, miembros, ¿no?, de la filosofía, de la economía. Y, bueno, estamos como, bueno, en esa etapa de revaluar y ver posibles también financiamientos. Bueno, que seguramente van a aparecer en corto plazo, o deberían aparecer, ¿no?, porque estamos hablando de romper un poco también esquemas y de presentar cosas nuevas que ayuden, no solamente que sean una herramienta para la sociedad, que también sean una herramienta para el Estado, porque estamos hablando de salud pública y cuando hablamos de salud pública hablamos de Estado. Sí, sí, eso lo que, digamos, al finalizar también el proyecto, lo que remarcábamos un poco, ¿no?, esperamos que esta iniciativa también genere un impacto positivo en la salud y en las vidas, digamos, de todos los vecinos, de todas las vecinas, en los usuarios, principalmente, de la salud pública y, digamos, de todas las instituciones que nos acompañan y que están realmente involucradas, porque ayer te cuento que hacía 40 grados de calor, la convocatoria fue a las 3 de la tarde y hubo personas realmente comprometidas, comprometidas que asistieron, digamos, al encuentro. porque pensar en un día de 40 grados y a las 3 de la tarde, eso también puede ser así, bueno, no, la verdad que estaba en duda, me quedo en casa, no voy, pero que haya gente comprometida y que pese a situaciones climáticas y demás, y se presente, es muy bueno para el proyecto también, para el empuje, ¿no?, que uno reciba. Uno piensa que la juventud está perdida o no está comprometida y realmente es todo lo contrario a lo que pasó ayer. Hubo una convocatoria realmente importante de personas, de ONG, de representantes, muchos jóvenes interesados en el proyecto porque, bueno, esto se pudo difundir y realmente ves que los jóvenes están comprometidos, no solamente con la salud, y si no con la política, ¿no?, porque si entendemos a la salud en términos políticos y de derechos, realmente fue realmente positivo para nosotros. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por acercarte y felicitaciones por el trabajo que estás llevando adelante que realmente es impecable, esperamos, bueno, tener más novedades y cuando quieras venir a difundir nuevamente los avances del proyecto o presentarla, están las puertas abiertas del medio. No, bueno, muchas gracias a vos y a toda la audiencia y nada, bueno, le estaremos trayendo un poco de información cuando vayamos avanzando.